No te digas nada, no lo sabía Dejo esto robar y aclaro morirá No te digas nada, no lo sabía Tanto siento lluvia, me lastimaba No te digas nada, no lo sabía No lo sabía por tu hipocresía No me digas nada Yo tu joints me pido yo Le voy a dar a la norma tu sentida Chubia, chun bike, ch combinations Para yunida, chumia, chumia, no toalla Pero el desvío nao, chumia, no toalla Y maturity maura, chumia, no toalla Y profundidad, chumia, yeah Pero ahora tengo que olvidar, ahora tengo que amar Recuerdo sin tratar de referir Pero dejarte como tú, y que me ames como tú Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca 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 Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca Cuando yo me llamo la imagen Y me llamo la imagen ¡Faila! ¡Faila! ¡Faila!